Hola bienvenidos a mi canal, soy Augusto William y esta es la entrega número 31 de mi serie Aves de Colombia, hoy hablaremos de la tangar amarilla Silverthrotectanager o tangara híterocefala. La tangara amarilla, tangara garganta de plata o tangara híterocefala es un ave paseriforme de la familia Traupidae. Esta tangara de colores brillantes es residente de Costa Rica, Panamá y desde el oeste de Colombia al oeste de Ecuador. En Costa Rica es un ave común que se encuentra entre los 600 y los 1700 metros de altitud en los niveles bajos y medios de los bosques húmedos de montaña y las zonas adyacentes semiabiertas claras y oscuras con árboles. Además, en los límites de los bosques. En temporada de fuertes lluvias descienden a nivel del mar. En su distribución sudamericana se encuentran principalmente entre los 500 y 1300 metros de altura, pero se puede encontrar en altitudes entre 150 a 2100 metros sobre el nivel del mar. El adulto de tangara garganta de plata mide 13 centímetros de largo y pesa 21 gramos. El macho es principalmente amarillo con rayas negras en su espalda y una garganta blanquecina bordeada por encima por una raya negra que se extiende hacia el malar. Las alas y la cola son de color negro con pálidos bordes verdes. Los sexos son similares pero las hembras adultas son más opacas y verde con tintes de plumaje amarillo y manchas oscuras algunas veces en la corona. Los jóvenes son mucho más opacos y verdes con las alas cola y espalda oscuras y rayas en la malar. Una garganta gris y verde oscura en los bordes de las alas. Antes de continuar no olvide apoyar mi trabajo suscribiéndose a mi canal, dándole like a mis videos, viéndolos hasta el final y compartiéndolos con sus amigos. De esta forma podré seguir produciendo contenido de su agrado. Déjeme sus comentarios acá abajo. Mil gracias. La copa compacta del nido está construida a 1 a 13 metros de altura en la rama de un árbol. El empolle normal es de dos huevos con manchas marrón y blanco opaco. Las tángaras garganta de plata se presentan en pares, grupos pequeños o como parte de una bandada de especies mixtas cuando se alimentan. Se alimentan de frutos pequeños, generalmente se los tragan enteros, insectos y arañas. El llamado característico de la tángara garganta de plata de su fuerte, zip, bullicioso, esta ave no canta. Esta es otra de las especies fácilmente observables en el descanso de Doñadura en el kilómetro 55 de la antigua carretera Cali-Bonaventura, después del Queremal, sitio privilegiado para avistamiento en el Chocobio geográfico. Hemos llegado al final de la entrega número 31. En nuestra próxima entrega, la número 32, hablaremos de la pava maraquera Sequel Winget One o Chamapetes Gudoti. No olviden apoyar mi trabajo viendo todos mis videos hasta el final, dándoles like, compartiéndolos con sus contactos y suscribiéndose a mi canal. De igual manera, agradezco sus comentarios para poder seguir generando contenido de su agrado. Gracias.